Música Hola amantes de los videojuegos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Momodora Vamos a continuar, por fin ya entramos aquí después de algún episodio haciendo pendejadas Bueno, esto todavía me dice algo, la última vez que hable con ella, a ver lo que me dice ¿Por qué sigues aquí? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que deseas? Lo que tú digas Soy numenlitz, conservadora de este pinacoteca real Como ya te he dicho antes, vete Decía que hubiese un motivo para que sigas por aquí, pero no la hay ¿Tienes asuntos pendientes con la reina? Bueno, eso es raro, te das cuenta de... Nada, olvídame Da gracias de que aún sigues viva No te preocupes, ya que pronto llegará tu hora Ok, no me da confianza Bueno, yo digo Vamos a seguir adelante A huevo Consigamos más H Carguemos, carguemos, carguemos ¿Qué dijo? Vamos a ver Vamos a ver qué hay acá abajo Aquí está cerrado, pero puedo entrar con el gato Este edificio está en ruinas Una vez albergo preciosas obras de arte Pero ahora solo ve distorsionadas formas llenas de maldad Me alegra que nos encontraras Hemos estado escondiéndonos aquí por meses, solos La muerte puede llegar en cualquier día En cualquier momento Nadie sabe cuándo nos queda Por eso debemos hacer que cada día sea importante ¿Y tú, compadre? Ah, ¿quién eres? ¿Alguien que es la prioridad del sur? Hay un cierto aire peculiar alrededor tuyo Por favor, apúntate con nosotros Aquí se está más seguro Aunque parece que puedes pegar por ti misma Sí, ya sabía que aquí No sé Esto me da una mala espina O sea, está todo recogido aquí Una caja musical Y esto Por eso que no hay nada Tengo que explorar algo de ahí Y será más nuevo Ok, ok, ok ¡No! ¡Huevo! No es lo que yo esperaba, pero O sea, que esas cosas se me caen Así que Voy a matarlos antes de que me maten Salto, salto, salto Ok Ah, esto es a lo que se refería Con cuadros, no te malda Hay algo arriba, pero no es llego No es llego con mi doble salto A necesitar cosas Así que Perfecto Más HP A la violeta Lanza con juro oscuro Protector Frechas rápidas Esto sí me sirve A ver Incensario por raíz Añade daño de fuego a tus ataques No tiene suficientes Ok Voy a apuntar dinero No entro Pero voy a poder entrar esta Desde este lado No se va a poder A la chucha No entro No entro No entro Fue Ok, vamos a hacer la forma gata Uy, uy Uy, ahí está Mientras lo golpeé no me darán de ayuda Espérate que este cuadro me quiere atacar Listo Ay, qué hago aquí Está peligrosa esta parte Y más si este esqueleto ya vino ¿Eh? Necesito esperarme al otro No, chicas de madre Uy Sí me hubiera esperado al otro Uy, ahí está ¿Qué habrá para ella? Para que me... En esta situación Bueno, no importa Investigamos un poquito Ok, otra de marfil No, no importa Baila, 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 baila Ok. Listo. Se me abre lo de arriba. ¿Qué habrá arriba? Perdón. Vamos a ver. Ok. Este hay que matarlo de la misma forma que he matado a todos. Este hay que matar. Ok. Ah, la chucha. Vamos a ver si aquí encuentre algo. Perfecto. Listo. Perfecto. Ah, mira, aquí estaba este. Ok. Sánchez Negro Tenido. No sé qué es eso, pero vamos. Ah, por aquí está Missy, ¿verdad? Ay, ya pude cruzar esto. Ah, acá está Missy. Ok. Sigue inspeccionando arriba, así que los veo en un punto específico. Ok, chicos. Ah, por síguelo. Ah, por síguelo. Me abuelvo. Estoy jugando a cruzarlo más rápido. Ok, esto es... Este creyendo parece estar riendo. Creo que con las que tengo hay... Ok, yo no tengo que deshacerme de este. Bueno, aquí no tengo nada que hacer. Ok, aquí hay un teletito. Creo que le acabo de pegar el micrófono. Hola, puti. Está ahí. ¡Ajá! ¡Rápido, rápido! ¡Meo, cabezón! Ok, aquí podemos encontrar... Creo que ya sé qué. ¡Ah! 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 Verdad, me siento diciendo ruido con el micrófono. ¡Hijo de su! ¡Hijo! ¿Listo? ¡Ah! 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 Si llego, si llego, si llego Que miedo Muérate ya Esqueleto malo No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Vamos, vamos, carga, 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 carga Ok Significa que aquí abajo Perfecto Bueno, aún tenía que explorar arriba Así que Me queda algo lejos No tardo Ahorita voy y llego rápido para arriba Hijo de su chimita madre Ok Ok, me tengo que hacer agresivo Aquí mato este No me vas a atacar Hijo de la chingada Ok, caerme encima No fue la mejor decisión que había tomado Ok, hay algo Ok, esto es lo que necesitaba para cierta cosa de atrás Ok, no iré por él o por este motivo Procedente detrás de cámara Ok Hijo de la chingada Hijo de la chingada Si me caigo ahí Ya largo el camino Pero también el otro lado es su largo camino Ay, hijo de la chingada Ay, hijo de la chingada Madre Ah, listo Bueno Vamos a continuarle Ay, espérate Voy a ocupar el gatito No sé qué me encuentro aquí abajo Vamos a ver Ahí está Cuidado Pujo pajarraco Pujo pajarraco Muere Muérete Ahí está Ahí está Una puerta que se abre de aquí Perfecto La curiosidad que hay acá Ok No, era para llegar ¿Dónde estoy? Ah, ya me fijé Ajá Así que De fin y al cabo Iba por el camino correcto Ay, Dios Ay, Dios Espérate que aquí hay un esqueleto Muere Aleluya 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Prefiero ir Este Bueno, ¿sabes qué? Estoy más rápido con el gato ¿Saben qué? Voy a conseguir los 200 Ahorita vengo Listo Listo Esto ya seguramente me va a funcionar ahorita en el jefe Otro caballero Así que tú eres quien le enfrentó a Fernel Da la vuelta ahora Extranjera Su artesa no quiere ser molestada Tan insolencia Magnolia Ok Esto va a ser No ¿Qué hice? Rayos ¿Sabes qué? Voy a intentar ¡Vamos! Vamos Cuidado con la de arriba Me equivoqué Listo Ay, no mames ¿Cuál es la que...? Ah, este Pues este no duro mucho con el estado venenado Os tengo cajalados Como una perdonadora Te enfrentas a nuestra reina La reina La reina nunca Nos heriría Vamos Con la reina Eh, sé que hay otro seguidor aquí Así que no me preocupa tanto Castillo de cajal Pues me fijé Castillo de ca... Uy, estoy en el castillo Ahorita que me acuerdo No tengo los... Ah, ¿de qué es lo que hay? Ay, qué es lo que hay No No, ¿cuál era la que...? Ah, era este Y necesito mi La esfera gatuna No más No sé en dónde me estoy metiendo yo Muere ¿Dónde de mo-? No lo vi No lo vi No, así se utiliza Baña la hoja de aceca Sí, bañala Ahí está Un poquito más fuerte Bien 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 No puede ser que con el gato Debe ser mejor Ok, aquí nada más Hago esto Y me ayuda el castillo de Kat Humana Ese vestido negro Una domicilia de sacrificio de Lune Imagino Quizás tus métodos no sean suficientes para salvarnos Ok, ya Se burla de mí porque me convierte en gatito Ojo de su chinguita ¡Ahhh! ¡Para para ti! ¡Ahhh! Por aquí está el Zay, ¿verdad? No me acuerdo dónde estaba el Zay Creo que sí estaba por aquí Uy Sí, aquí estaba el Zay Creo que nada más puedo hacer todo aquí Ay, qué máquina Ay, qué ridículo Bueno, ya llegué al Zay Bueno, chicos, espero que les haya gustado Creo que esta posiblemente Esta será la última parte Ya que Ya que posiblemente ya por aquí Ya está la reina Solo falta explorar Una poca parte Encontrar dos o tres trozos de corazones Y ya Y no sé si hay la llave que se va a bailar aquí Pero no se puede usar Ya dejemos esto ya para otro día Así que nos vemos Para la próxima Chao Hola mente de los videojuegos Espero que les haya gustado este video No olviden dejar su gran like Para seguir con mi contenido Y si les gusta todo lo que subo No olviden suscribirse Y darle a la campanita Yo soy Uyuyaki Y nos vemos para el próximo video Chao Chau 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 Chau